Buenas tardes, don Jorge. Buenas tardes, licenciado. Nos quedamos con algunas preguntas en el quintero. Y la verdad que yo estoy muy intrigado, sobre todo por el acuerdo que ahora ya lo conozco, el acuerdo que firmaron el gobierno y usted con otros dos compañeros, representantes de empresas, con el gobierno del Sistema Federal. ¿Cómo garantizar, cómo saber usted que es líder, que esa gente realmente está entendiendo la lucha? Porque finalmente sin el apoyo de esa gente, difícilmente va a llegar usted a mejores conclusiones, ¿no? O por lo menos para exigirles al gobierno. ¿Cuántas de esa gente cree usted que realmente se vaya hasta sus últimas consecuencias para lograr pelear por lo que les deben, por lo que tienen sus derechos? Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante. Es importante, además, esa pregunta, porque nos gustaría a nosotros que estuvieran luchando los 12.004 compañeros, o menos, porque tenemos datos de que más de mil compañeros ya se han retirado. Ya fallecieron. Ya fallecieron. Pero de estos 11.000 compañeros que hemos hablado, que ya cobraron un cheque, un beneficio de la lucha, realmente tenemos poca presencia, tenemos que reconocer que, hablando de un porcentaje, estaríamos hablando de que un 10% está luchando continuamente y constantemente. Nos vemos 200, 300, a veces hasta 500, porque no vienen siempre los mismos. Muchos compañeros, como ya le comenté la vez pasada, están buscando alternativas. Usted me hacía una pregunta muy concreta. ¿Cuántos estarán conscientes de la lucha que se está desarrollando? Yo estoy hablando de un 10%. Y estoy hablando de que un 40% más está atento. Por eso, en la propuesta, cuando días pasados en reunión con funcionarios del gobierno preguntaban ¿en realidad cuántos de ustedes quedan? Sí. Lo que yo mencioné a los compañeros en asamblea fue una situación que nosotros vemos que se está desarrollando en este proceso final de la lucha. Es la participación de un 10% y la atención del 50%. Yo le dije a los funcionarios somos 5 o 6 mil, compañeros. Pero nosotros no podemos negarle su derecho a los demás. Por eso estamos hablándole a usted de una propuesta concreta de 12 mil 4, compañeros. Porque las compañeras viudas, beneficiarios, hijos de los trabajadores, hermanos, hasta padres de los trabajadores que ya el Tribunal Federal les dio la designación de beneficiarios mediante un juicio de titularidad. no les podemos negar el derecho. Entonces, necesariamente el gobierno también se los tiene que cumplir. Nosotros decíamos el gobierno no se puede negar a cumplir una orden judicial por muy gobierno que sea. también queríamos aprovechar el espacio licenciado para mencionar que no es nuestra intención culpar digamos en su totalidad a la administración actual del gobierno. Entre comillas tiene un año que va a tener un año que empezaron con sus funciones y hemos ya batallado con seis administraciones. Sí. Hay funcionarios que vienen de la administración pasada conocen bien el asunto y nuestras propuestas son muy concretas. No los estamos culpando directamente de nuestra desgracia de todos nuestros años de desgracia, de dramatismo porque es una problema heredado. Pero sí tienen la obligación de darle salida política administrativa, judicial, institucional y para ello ya hicimos nosotros lo que nos corresponde como representantes de los 12.004 trabajadores ya metimos todo el asunto en cuatro propuestas puntuales. ¿Está usted hablando del acuerdo de marzo o un reciente propuesta? Una propuesta que acabamos de hacer a todas las autoridades el 17 de junio de la cual el gobierno no nos ha contestado. ¿Ninguna instancia? ¿A cuántas dependencias se hizo llegar a dependencias gubernamentales legislativas y judiciales? Sí. El gobierno del Distrito Federal no ha contestado. Todos ya contestaron. Por ejemplo, el Senado de la República aquí traigo los documentos ya contestó y está de acuerdo en que se nos pague. La Asamblea Legislativa ya contestó y está de acuerdo en que se nos pague. Sí. La Cámara de Diputados también. Gobernación también ya turnó el asunto a la subsecretaría de gobierno. El actual secretario. El actual subsecretario. Subsecretario. Entonces, que quede claro. no les echamos la culpa de nuestra desgracia de tantos años. Lo único que les responsabilizamos es del incumplimiento que les heredaron las anteriores administraciones que no han cumplido tampoco. Sí. Y desgraciadamente son administraciones perredistas. Todos. Sí. Entonces, el fondo es político y es económico. Y la solución es política y es económica. Un servidor y varios compañeros que traen ahorita los juicios de los juzgados metimos 17 demandas juicios ordinarios civiles mercantiles jurisdicciones voluntarias en su momento al tribunal y no nos han resuelto nada. A la Procuraduría hemos ratificado más de 3 mil compañeros en las denuncias penales y no los han tocado. Bueno, ante esta situación de no querer digamos regularizar la situación administrativa de las empresas que criamos con el 58% que nos descontaron de la liquidación laboral. si no se va a regularizar que nos regrese nuestro dinero es lo único que pedimos. Sabemos que si nos vamos a una cuantificación el costo es tremendo. interés bancario no podría el gobierno con 11 mil millones nada más del 28% que nos debe 11 mil billones perdón es lo que nos sacó la contadora de los 175 millones que les descontó el gobierno a precios actuales y que según sus cálculos en el banco se hubieran dado una cantidad determinada hoy son 11 billones 11 billones eso es lo que nos sacó la vez pasada usted me hacía una pregunta cuánto más o menos nos hicieron la cuenta y dicen nada más de los puros 28% del otro 30% es más se les deben a ustedes como 25 30 billones de pesos si nosotros podemos pedirles al gobierno va a decir que estamos locos o el presupuesto la ciudad no alcanza para pagarnos entonces concretamente porque tal vez yo no entiendo ustedes están buscando que le regresen el 28 y el 30% así es porque las empresas no las quieren porque no nos dan posibilidad de recuperarlas tanto por la vía judicial seguimos sospechando que puede haber un amarre político económico porque todos nuestros juicios los han echado a la basura pero don Jorge con todo respeto es lo que yo estoy viendo y lo que estoy preguntando a toda la gente que entrevisto con el caso Ruta 100 principalmente los trabajadores pues yo no veo cuál vaya a ser la diferencia si las autoridades no tienen la disposición no tienen la voluntad política de hacer justicia que mediante juicios puedan ser regresadas esas empresas a los auténticos dueños en donde cabe donde entra la idea de que el gobierno les va a dar un centavo más esa es mi pregunta y se lo digo porque leyendo bien el convenio de marzo del año pasado pues prácticamente están firmando cuando ustedes ya les dijeron que ya recibieron todos y no han recibido ni una parte eso es por un lado y por otro el cansancio de los de sus compañeros que también yo quiero pensar humanamente no creo que sea posible que todos sean fieles y sean leales y estén hasta el último hasta el último esfuerzo que ustedes están haciendo parece que eso es lo que apostó el gobierno al cansancio al desgaste y conociendo como somos los mexicanos que 18 años con trabajos pues prácticamente que tendría que hacer ustedes entonces para que al menos una u otra de resolver el gobierno actual de Mancera es una reflexión interesante si señor efectivamente lo que está minando está acabando desgraciadamente con las últimas fuerzas es esa estrategia de desgaste de administración del conflicto por parte de las autoridades nosotros en este espacio si señor volvemos a reiterar si señor no culpamos a este gobierno ni a esta administración si señor con todo respeto hemos hecho las promociones y gestiones como lo ordena la constitución derecho de petición bajo los términos administrativos institucionales estamos solicitando nada más cuatro puntos todo el asunto lo hemos envuelto en cuatro puntos para dar una salida política integral y práctica al asunto y factible y factible cuáles son esos cuatro puntos cantidades reales para empezar lo que nos deben no estamos ni siquiera hablando de intereses en lo cual vienen propiedades vienen derechos generados en los contratos colectivos de trabajo en los convenios políticos firmados y las cantidades reales que fueron 175 millones del 28% que nos descontaron el gobierno para crear empresas de las cuales no hemos tenido un solo beneficio el 30% que sienten en la mesa de negociación a los supuestos representantes de GMT nosotros les llamamos los protegidos Ricardo Barco y Gabino Camar lo sienten a la mesa y que digan cuando nos van a regresar el 30% que dejamos para comprar los camiones y los taxis cuando nos van a regresar ahí proponemos que el gobierno intervenga a las empresas ponga un interventor en las cajas y empiece a liquidar a los miembros a los socios así que dejamos la inversión para constituir esas empresas el cuarto punto la creación de las fuentes reales de trabajo necesarias en materia de transporte que es nuestra materia de trabajo y el cumplimiento inmediato al convenio político que se firmó el año pasado como usted lo menciona no se cumplió con nada la seguimos en la misma entonces como podemos expresarnos ante un gobierno para pedirle que tenga la sensibilidad humana ahorita tenemos a dos compañeros tendidos si me contaba usted el compañero Epifanio Montes que está tendido nos vamos a enterrar falleció si mañana el otro compañero está en estado de coma posiblemente hoy o mañana no sabemos cuando Dios lo vaya a recoger pero no sé si a eso le apueste un gobierno de izquierda un gobierno democrático o sea y bueno vamos a hablar con los compañeros con las pocas fuerzas que nos queden pues vamos a intentar otra acción drástica si no nos dejan otro camino en 2003 recuerde bien el jefe de gobierno era López Obrador y el secretario de gobierno era Alejandro Encinas los compañeros tomaron 400 camiones durante dos meses y cinco módulos de la explotación nuestras empresas nuestros camiones es más tenemos las credenciales de socios y tenemos hasta las facturas de los camiones ¿cómo le va a hacer el gobierno para reprimirnos cuando los compañeros están proponiendo nuevamente retomar las empresas retomar los camiones paralizar esas rutas si es que no nos dan solución y ya los compañeros lo han demostrado que si lo hacen entonces no son amenazas es un acto de reflexión para que entremos en franca y plena negociación en relación a estos cuatro puntos ¿qué proponen en relación a ello? ¿qué contesta? ¿qué contesta? todo el mundo ya contestó que sí el senado dice que les pague el gobierno del distrito federal la asamblea legislativa también dice nosotros no más que nos llegue la instrucción de solicitar ese presupuesto específico para ustedes etiquetarlo para darle salida ya al asunto completamente en relación a las empresas estamos proponiendo la devolución del 30% que dejamos estamos poniendo que el gobierno dé lo que nos lo que dejamos y sus respectivos rendimientos o llegamos a una negociación de un tanto más para todos esta negociación es para todos los 12 mil cuatro lógicamente el convenio del año pasado nada más es para mil compañeros para 887 porque los demás ni siquiera vinieron a cobrar 113 compañeros algo así y con ellos es otro el trato ahí es de que el gobierno cumpla entregue las 300 concesiones de autobús que se comprometió las 260 de taxi los 790 tarjetones para autobús y para taxi que nos entregue las rutas y que nos cumpla con la entrega del eje 3 porque ya se lo está prometiendo a ADO nos acabamos de enterar bueno nosotros no tenemos dinero pero hay gente que está dispuesta a invertir a financiar ya se nos acercó gente empresarios que dicen nosotros los apoyamos para que ustedes salgan adelante y lógicamente es negocio pero en ese rubro entrarían los 880 y tantos compañeros entonces es una salida integral el gobierno les paga a todos lo que les corresponde y a los que quisieron participar en estos proyectos cooperativos que les decía yo la vez pasada dieron para su notario y quisieron inscribirse y dejaron un poquito de capital a ellos el trato es otro o sea cumplirles por ese conducto pero con una intención de buena voluntad de sensibilidad verdaderamente de ayudar porque si nos dan rutas y no nos dan módulos donde encerrar las unidades ¿de qué sirve? no sirve de nada porque lo hemos visto hemos tenido algunos taxis que nos ofertó el gobierno la administración pasada los compañeros se van con todo el taxi y ya no regresan con nada de cuenta y nos quedamos nosotros con las deudas con las financieras es lo que nos pasó entonces si no hay un control administrativo de mantenimiento y de control de personal mediante un corralón un lugar de encierro no hay negocio para nadie y mucho menos un buen servicio para la ciudad las unidades diario deben de entrar a un corralón entrar y salir limpias al otro día hay que darle limpieza en la noche mantenimiento y dar un buen servicio un servicio de calidad entonces de alguna manera nuestra propuesta es esa ya está en la mesa el gobierno no sabemos no nos ha dado respuesta porque no nos ha recibido desde el 4 de octubre si vaya a dar cumplimiento o no en su defecto que va a pasar nos soluciona o los compañeros nos organizamos para hacer lo que no queremos hacer sabemos que hay un proceso de diálogo y negociación pero lo hay en estos momentos está roto porque no nos han contestado hablamos y hablamos a las oficinas de los funcionarios con los que nos canalizaron nadie nos responde ni nos dicen cuándo va a ser la nueva cita no hay nada lo que podemos decir a los compañeros es que hay otros bienes que están en litigio bienes del patrimonio sindical que están en poder de Ricardo Barra y volvemos a reiterar a los compañeros la comisión liquidadora no tiene nada lo poco que se ha rescatado se ha repartido entre todos las empresas con valor de 64 millones de dólares están valoradas en eso GMT las tiene en su poder Gabino Camacho y 17 secuaces más el patrimonio sindical que es el local 17 de marzo las oficinas de Laredo 5 y Laredo 6 están en poder de Ricardo Barco López el casco de la hacienda de Chimalhuacán no los estropió Peña Nieto con Jesús Tolentino Román Bocorques el biólogo el presidente de Antorcha Campesina en el Estado de México un invasor nos expropió el conjunto con Peña Nieto y bueno nos ganaron todos los juicios lógico el poder puede más que la necesidad de los trabajadores entonces todo eso está en litigio todavía incluyendo el casco todo lo tenemos en litigio y le decimos a los compañeros que ahorita este fin de año pues es difícil se den las cosas vamos a seguir intentando intentando el diálogo en el gobierno lo vamos a seguir intentando para que cuando menos nos dé una respuesta de cada uno de los puntos petitorios que hicimos todo el asunto ahora que lea usted el documento está resumido en cuatro puntos que darían salida a todo el problema pero si eso si el gobierno tiene la suficiente voluntad y sensibilidad política para hacerlo si no la tiene pues va a haber problemas ¿cuál es el problema es eso? don jorge en la primera entrevista que le hice me dijo usted yo le preguntaba ¿hubo muertos? y de hecho el caso de Paul Buscanga que usted citaba ni siquiera ha sido resuelto los otros tampoco de hecho estuve revisando las listas de los que recibieron esos cheques y uno de ellos es un testigo que de repente se desapareció es el ahorita le digo como se llama que se me olvidó su nombre es este Genovego Franco Benítez firma de recibido uno de los cheques don jorge y mi pregunta es si todo esto no es un ardiz del gobierno para empastelar más para entorpecer más el proceso de solución de un conflicto que si bien es cierto ha sido heredado a mi me parece que no tiene Genovego Franco Benítez 617 ese 617 que firmó y parece que está en la empresa de Leonel perdón esto es una lista de los cheques de los 12 mil 12 mil 867 pesos de los mil compañeros si de los 888 compañeros si cada quien tiene su listado mi pregunta es la siguiente o sea que difícil es controlar a tanta gente pero lo más interesante que yo veo a lo mejor yo me equivoco pero han aprovechado la buena fe la la buena intención de los trabajadores la resistencia de los trabajadores pues para ir alargando el asunto y yo creo sinceramente que no veo porque en algún momento dado cual sería el cambio que realmente tuvieran voluntad de resolverlo porque si fuese así entrando Mancera que fue procurador que conoció de aquella toma de empresas dijera sabes que vamos a resolver eso de una manera u otra por eso nuevamente le pregunto porque que es mucha paciencia o realmente ustedes van a explotar algún día y realmente van a empezar no sé si por la fuerza porque también por lo que yo veo en otros conflictos como el ESME como todos los demás que usted me quiera mencionar pues la apuesta ha sido que revienten y después que revienten los meten al bote ¿qué me dice usted al respecto? ¿llegará usted a la violencia? ¿llegará usted a forzar al gobierno? ¿porque ya la vía legal como que se ha agotado? ¿o cuál va a ser lo mejor? bueno son me pareció escuchar tres preguntas ¿no? sí señor la del compañero que dice usted que sirvió como testigo ¿es el testigo principal de de cierto Apolo Uscanga? desconocemos hasta el momento su ubicación yo no sé digamos los compañeros de Lionel de 101 sepan esta situación porque nosotros cada quien tenemos un listado al menos en la empresa que represento que es corporativa de trabajadores del Exuta 100 sí ahí no en ese listado no está no, no está ahí la del compañero Felipe me supongo que tampoco no, está con la ley realmente no sabemos qué pasó ahí no sabemos no entendemos qué sucedió la otra pregunta en relación a que qué va a pasar si si no hay una respuesta concreta hasta qué punto hasta qué punto estamos dispuestos a llegar es lo que trato de entender así es yo le quiero comentar que no es cosa nuestra hay una coordinación de lucha de la cual se expone a los compañeros cómo están las cosas y ahí opinan nos vamos a ver como las tribus de los apaches pero los más viejos son los que opinan y se respeta su opinión pero además no solo se respeta sino que se hacen enriquecimientos propuestas a ver de qué forma se va a presionar para lograr que el gobierno nos preste atención o nos atienda desgraciadamente hay mucho cansancio hay mucho desgaste pero pues también hay mucha necesidad hay mucha necesidad y hay mucha coraje puede ser que a lo mejor con las últimas fuerzas que nos queden hay mucha gente enferma se intente una cosa drástica y es lo que nosotros no queremos llegar ya se ha demostrado que recuerda el gobierno en 2003 sacábamos a las calles a marchar 80 camiones por todo reforma paralizamos la ciudad y fuimos consignados 564 compañeros y de ahí deslindaron a a 558 nomás quedamos 6 procesados y después con un usted disculpe nos dicen quedan absueltos no hay delito que perseguir los camiones son de ustedes las empresas son de ustedes entonces estamos a hacer no queremos llegar a eso pero si los compañeros del consejo de lucha dicen eso se va a poner a consideración de la base se va a llamar una asamblea general y se van a tomar las determinaciones que ahí se acuerden y yo se los menciono porque eso es lo que se acordó le voy a dar el acta de la asamblea pasada los compañeros tomaron los acuerdos en la asamblea y yo lo respeté ¿por qué? porque tienen la razón tenemos la razón o sea si los compañeros dicen hay que paralizar las empresas las empresas van a ser paralizadas eso es lo que queremos evitar que el gobierno entienda y nos dé una respuesta sabemos que van a recibir ya esos jugosos aguinaldos y Mancera está muy preocupado cómo protegerlos ¿no? seguinaldos y nosotros van a ser 18 años que ni para un pollo rostizado tenemos ¿no? 12.004 trabajadores y no le estamos diciendo denos denos nuestro dinero no le estamos pidiendo nada nuevamente don Jorge usted me platicaba hace rato de lo que le dijo Mancera entonces gobernador digo procurador cuando ustedes estaban intentando recuperar lo que es suyo ¿qué le dijo en aquel entonces? cuéntenos por favor ¿qué le dijo el entonces procurador aquel día que ustedes estaban tratando de recuperar sus empresas y sus camiones? veníamos en una marcha sobre reforma con camiones y me dice Guellar nomás te pido un favor sí dígame doctor no me cierren toda la circulación agarren dos carriles nosotros con mucho gusto respetamos su marcha y nos venían custodiando éramos nosotros unos 300 400 compañeros y venían como 500 granaderos custodiándonos todo el camino y después el día que hicimos la asamblea el 27 de noviembre de 2010 allá en sur 16 nos habla pero por conducto del maestro Manuel Granados sí y nos dice dice el doctor que no vayan a cometer barbaridades porque adentro hay 100 o 150 agentes ustedes son 5 mil ahí van a pasar desgracias se vayan por el terreno legal y nosotros nos apoyamos ¿ese qué año fue 27 de noviembre de 2010 han pasado tres años nos fuimos por la vía legal y efectivamente ganamos los dos juicios en el primera instancia y segunda instancia pero en el colegiado les concedieron el amparo y es hora de que todavía no estamos con el juicio de sur 16 los compañeros están muy enojados por eso porque dijeron que les impedimos tomar su local sindical así es y están muy enojados tienen razón y entonces ahora que ustedes tomen esas medidas básicas y recuperar sus camiones recuperar sus empresas y vamos a suponer que les habla ahora el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y le digan espérate porque va a pasar desgracia ¿qué cree usted que digan sus compañeros? no pues para empezar a mí me van a aumentar la madre y en segunda pues al gobierno y van a decir pasaron tres años y no hay nada pasaron tres años y simplemente no nos han cumplido con la recuperación de absolutamente nada entonces ¿cómo creerles? ¿cómo creerles si no vemos una muestra de buena voluntad? el año pasado nosotros dijimos en la entrevista que nos hicieron el 28 de diciembre empiezan a tomar forma las cosas se están sentando las bases para llegar a una negociación colectiva que permita la solución integral de este conflicto una ruta crítica así lo dijimos y le voy a dar copia de ese video sí señor estaba ahí las autoridades altas del gobierno estaba el licenciado Serrano estaba el licenciado Juan José García Ochoa estaba Navarrete Carlos Navarrete sí el secretario de ahí de la ayuda que dan del gobierno a los desempleados realmente pues este fue un apoyo a fomento cooperativo fue un programa especial que se firmó en ese convenio sí ese convenio que usted tiene le faltan anexos nosotros los tenemos sí señor mucho gusto luego se los proporcionan sí entonces este es un llamado a la buena voluntad y a la sensibilidad humana y política de los gobernantes de la ciudad de México después de tres años que Mancera le dijo aquello después de tres años que nos dijeron que nos aguantáramos pues verdaderamente en ocasiones lamentamos haberles hecho caso pero también si hubiera habido muertos o algo también lo hubiéramos lamentado de todos modos seguimos haciendo ese llamado no al diálogo pero don Jorge ¿cuántos muertos han habido de sus compañeros desde aquel tiempo a la fecha? anoche murieron dos bueno uno está muerto y el otro está en estado de coma fallece en cualquier momento ¿y cuántos han muerto en estos tres años? tenemos registro de mil mil y tantos compañeros sí entonces son muchos compañeros que dejaron toda una vida dejamos toda una vida de trabajo a la ciudad de México nosotros fuimos parte del desarrollo urbano de la ciudad y del estado de México así no estamos pidiendo regalado nada ahí está toda nuestra fuerza de trabajo y todo nuestro ejemplo de organización del transporte que ahora son los metrobuses que antes eran los articulados que teníamos en las rutas ordinario express y directo entonces lo que están haciendo hoy es una copia de lo que nosotros implementamos y que dejamos ahí parte de nuestra vida lo único que queremos es que nos liquiden y nos paguen lo que nos deben nada más una última observación don Jorge ¿cuántos tendría que ser en dinero si el gobierno tuviera que regresar ese 28% que ustedes están planteando? ¿cuánto estamos hablando? estamos hablando de 320 millones 320 millones que de otra manera mire lo voy a decir aunque no debería decir son 175 millones lo que nos descontaron de ese 28% bueno es la cuenta que nos saca la contadora estamos pidiendo el doble para negociar y decirle a ver cuánto pero ese dinero mi pregunta sería señor ese dinero ¿de dónde saldría? ¿de las arcas del gobierno? necesariamente pero el gobierno tiene que solicitarlo a la asamblea legislativa a su vez a la asamblea legislativa hacerlo llegar a la cámara de diputados con la aprobación del senado ahora en la cámara de diputados y en el senado no hay ningún impedimento impedimento ya le contestaron totalmente de acuerdo ya nos contestaron tenemos los documentos entonces pues esto va hasta más para allá para un juicio digamos o tal vez la posibilidad de que le dijera al gobierno a Barco sabes que ya te ganaste una lana ahora déjales las empresas porque entonces ya el gobierno ya tendría que desembolsar un solo centavo ese es el 28% es para los 12.004 sí el 30% es nomás para los que dejaron 7.012 compañeros creo por ahí le debo la relación ¿no? sí de tantas que me deben este bueno esto lo estamos pidiendo la verdad vámonos al doble para ver en cuanto llegamos ¿no? ¿de acuerdo? y ojalá y fuera lo que estamos pidiendo ¿no? pero si no pues estamos abiertos al diálogo ¿sí? no lo queremos para nosotros de una vez que se entienda sino para hacer justicia a todos los compañeros ¿sí? pero entonces si les salía más barato al gobierno hacer justicia que le regresara a barco y ya vino las empresas a ustedes y sus camiones que en lugar que el gobierno tuviera que desembolsar dinero del erario de nuestros impuestos eso políticamente yo no lo veo así como si lo sabe la opinión pública y está consciente de eso se lo va a ir sobre a Mancera y no creo que a Mancera le guste esa solución yo creo que este la justicia correcta algunos compañeros lo piensan así cada quien tiene sus puntos de vista de forma de ver las cosas la solución hubiera sido que no nos quitaran Ruta 100 si puedo pero eso ya pasó a la historia algunos compañeros todavía piensan así que puede regresar Ruta 100 pues si aunque regresara ya no estamos en edad ahora la otra solución sería que estas bestias sanguinarias que después de que el gobierno nos masacró y nos liquidó el 42% el gobierno de Oscar Espinosa Villarreal todavía nos quitaron el 58% para crear sus empresas nos devolvieran lo que invertimos nos devolvieran las empresas o nos devolvieran simplemente las empresas para nosotros trabajarlas y de esa manera poder hacer otro acto de justicia sin embargo como eso lo vemos un poco difícil porque seguimos pensando que hay intereses seguimos pensando que esto es negocio de alguien más no solamente de Ricardo y de Gabino Camacho alguien más poderoso que puede estar en el gobierno o en alguna parte escondido en algún lugar muy fuerte no va a soltar por soltar el negocio nada más que les está redituando 50 millones de pesos mensuales no lo van a soltar nosotros decimos ok si quieren quedar con las cosas que no son de ustedes páguenos quédense con las cosas nosotros al momento de firmar nuestro finiquito de liquidados de esos de esos adeudos estarán siendo los dueños ellos es una propuesta práctica si no la entienden así yo no veo entonces en donde está la inteligencia de los gobernantes para darle una salida concreta existe el gobierno la institución el patrón sustituto y existe la parte reclamante con la representación legal y toma de nota acreditada ante tribunales federales simplemente se llega a una negociación se pone a consideración de las bases y se soluciona el conflicto si es que hay voluntad vuelvo a insistir esperamos que haya buena voluntad nos acaban de informar que posiblemente la semana que entra tengamos reunión con algún funcionario del gobierno pues esperemos que ya para cuando esté la reunión hayan visto el video de lo que se está declarando con mucho gusto yo espero que lo vean y que nos entiendan lo que queremos evitar es situaciones absurdas pero bueno es cuestión ya del gobierno muchas gracias don Jorge acabamos de llegar de una reunión el compañero Felipe tuvo que retirarse porque el día de hoy tenemos dos compañeros más que fallecieron que se nos adelantaron uno es el compañero Epifanio ¿cómo se llama? Epifanio ¿qué? Epifanio Mejía y otro compañero y otro compañero que ahorita está también en la misma situación es ahí donde nosotros hemos elaborado el día de hoy una videoconferencia para pedirle al gobierno del Distrito Federal una respuesta al pliego petitorio que hemos hecho llegar desde el día 17 de junio hay respuesta positiva por parte del Senado de la República hay respuesta positiva por parte de la Cámara de Diputados por parte de la Asamblea Legislativa por parte de Gobernación en la reunión que mantuvimos la semana pasada el gobierno se comprometió me refiero al gobierno del Distrito Federal a darnos una respuesta a ese pliego antes de 15 días es lo que les informamos aquí el jueves estamos dentro del término corriendo el plazo sin embargo los compañeros mencionan que son tácticas del gobierno para brincar el año nosotros esperaremos el cumplimiento de ese término hemos estado comunicándonos casi a diario a los teléfonos que nos dieron sin embargo hasta la fecha nos mencionan que no ha habido respuesta que no ha habido no han agendado la cita y que posiblemente entre mañana y el lunes nos den ya una fecha son cuatro los puntos uno la devolución del 28% dos la devolución del 30% tres el cumplimiento al convenio del año pasado es decir la entrega de las concesiones 300 de autobús 260 de taxi 790 tarjetones y las rutas del eje 3 son las que están en el convenio nos enteramos que la semana pasada echaron a andar la línea 5 del metrobús de Eduardo Molina de Río de los Remedios a San Lázaro y dijeron en una primera etapa nosotros le recordamos al gobierno y al licenciado Rufino de transporte que de San Lázaro a Xochimilco nos toca a nosotros compañeros lo vamos a defender o no lo vamos a defender entonces les pedimos que sean razonables y ya nos den una respuesta en la mañana nos dijeron que mañana o el lunes la pregunta para ustedes es si el día jueves que lleguemos aquí a las 12 del día o a las 11 mejor no hay una respuesta ¿qué vamos a hacer? ¡Muchas madres! ¡Camiones! escuchamos propuestas compañeros los que estén de acuerdo en que llenemos esta plaza del Zócalo con camiones de GMT sírvanse a levantar la mano compañeros ¡Gracias! 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 ya no queremos ya no queremos más evasivas ya no queremos más administración del conflicto ya no queremos más burlas como dice el compañero lo que queremos es una solución integral del asunto lo que queremos es que nos paguen lo que nos deben no estamos pidiendo nada regalado únicamente que nos regresen los que nos quitaron cuando nos liquidaron ya los documentos ya están aquí ya están en el Senado ya están en la Legislativa ya están en la Cámara de Diputados únicamente pedimos una respuesta sí o no compañeros ¡Gracias! 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 Con la respuesta que nos dieran positiva esperaríamos los plazos en que se aplique el presupuesto que más o menos es en febrero marzo pero ya nos iríamos con una respuesta de que sí nos van a pagar y ya cerraríamos el año ¿sí o no compañeros? ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahí está la respuesta de la base trabajadora para que el gobierno entienda que estamos abiertos al diálogo abiertos a la negociación pero cerrados a las burlas ni una burla más compañeros ¡Gracias! 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 por lo que es nuestro hasta la victoria ¡Nos vemos el jueves! Gracias compañeros ¡Sutaúr vive! ¡La lucha vive! ¡Sutaúr vive! ¡La lucha vive! Gracias por su atención, compañeros.